bueno willy nuevo mapita donde vamos pero bueno que es esto es un mapa encantado fargan o encantado de conocernos la bruja un poco de miedo este mapa crees que va a dar miedo creo que te va a dar mucho miedo cuidado yus a mira si es la de si la de hotel transilvania no creo que si no la habéis podido reconocer bien porque nada voy el 1 venga wow bueno si quieres si pero no hace falta no hace falta así soy yo no no ha sido espectacular willy aquí me ha sorprendido muchísimo dice mi amigo camilo si dale dice que que le das a la l para tener suerte venga pues le damos a la l no he tenido no he tenido mucha suerte eh yo le he dado a la l y la verdad que de momento no me puedo quejar eh has tenido suerte bastante suerte lo único que me va a entrar una epilepsia por todo el juego de luces y el suelo este que bien dibujado esta eh si creo que es igual es un meme de algo de golfi parece como malcaide jugando a golfin no entiendo banana is the secret es malcaide con su cerveza jugando a golfin eh creo que si mirale esta tomando una cerveza la tipica cerveza de malcaide wow crash trash can for cat bueno que le demos a la al gato venga aquí el gato encerrado oye willy estas interpretable con los gatos no 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 increíble estoy ahora mismo que no me lo creo si tranquilo que ha pasado que ha pasado casi me roban cuidado eh cuidado con este gato es muy grande ese gato no si team alex ah igual es un youtuber ahhh pues vamos a golpear eso no eh no lo se pues venga que ha pasado te he empujado yo no se que ha pasado wow contra la pared nada esto hay que darle es intratable fargan lo siento como me copia la jugada eh es un pájaro si si la he copiado de hecho ojalá haber sabido lo que he hecho que hay una chica tirando plátanos ten cuidado wow ten cuidado no te de el plátano eh vale hay que ir al caldero eh al caldero misterioso venga gracias hijo gracias perdon perdon es que había tirado de aqui ah increíble no no pero lo llevan lo llevan lo llevan como caiga aqui te cojo de los pelos y te va es increíble lo llevan lo llevan es que es bobo el pobre que asco tio flatox como tu vale hay dos nombres aqui flatox ICSD66 madre mia me he comido el caldero mira que grande el caldero eh me ha dado una banana a mi tambien y el caldero no tiene fisicas bueno otro bananon madre mia nada llevo tres bananas eh madre mia tu el banano ese como me la he comido ah vale tiene que ser ahi no vale la de bastante mas fuerte de lo que piensas bueno 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 vale bastante facil solo tienes que chocarte contra el este cuando este abierto gira fuerte ya ya pero que es eso que es ese mi palo que no entiendo es que no calculo no calculo la fuerza me estas dejando ganar jajaja jajaja ah el me lo confirmaba es una flor es un geranio a ver a ver a ver a ver sabes que lo que pasa que me esta sudando el antebrazo y se me esta quedando pegado a la a la almohadilla el raton ah vale ya decia yo que algo estaba pasando algo te estaba sudando no era normal no era normal venga venga dentro oh pizza y pepperoni esa es mi favorita eh venga hoyo en uno venga agua madre mia pero esto es de primero pero esto es demasiado facil no? de primero de golfin madre mia no han cocinado en su vida estos una rama espargan te he visto corriendo por ahi me has despistado eh son los niños del sótaro de hecho que los tengo contratados para despistarte cuando te tiras oye pues el mapa fuera de broma si le quitasen el suelo este loco estaria bastante bien no pero es que ver a malcaide cada dia en cada mapa es lo mejor que me ha podio pasar casi escupo eh pues voy a ver a malcaide pronto eh si cuando? sabes que era el jugador de poker bueno era ya no? antes igual pues ahora mas vale vale emmmmm si estoy como tu estoy un ascuad a la cama a la cama a la cama uy a la cama a dormir al lado de la chica dentro madre mia que bonito es que llevo asi de irme a dormir pronto lluvia uff que lluvia si tu en Costa Rica ahora has hinchado no? en epoca de lluvias estamos ahora y si me estoy hinchando la verdad lo que hace falta en España eh que llueva si la verdad vale espérate porque he tenido complicaciones yo sabes ah es que como se te puede complicar tanto la vida no se no entiendo muy bien el lore de la bruja porque este mapa se llamaba eh celebración de navidad fe no pre festividades osea antes de las festividades halloween y navidad osea que dio como coger todos los trending sabes? vale lo pillo todas las modas vale lo he pillado ah persiguiendo te esta persiguiendo si es que tengo problemas mira 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 el rato tio el gato es el gato con botas que por cierto la vi el otro dia el gato con botas me gusto mucho y que tal? muy bien no tengo muchas peliculas atrasadas vengo mas miedo no el gato con botas me da miedo vale hoy 11 ahora vengo a ver si no te importa wow si es que tengo un huerto ahora ah es verdad que tienes un huerto con bichos muertos no no como que bichos muertos no se te morian todos no en el huerto pero como que se ah se me murio un lagarto pues ya esta como que es poco un lagarto protegido un lagarto protegido en en andorra en 5 paises tengo ya por ese agua eh que esta turbia pero el lagarto no no era de mi huerto eh mi huerto es muy pequeño mi huerto es como una especie de mesa hecha huerto ah este si es hoy en uno eh hombre esta muy de chachara y bueno pues nada dentro me canse venga dentro ah que pena eh ha sido pero te ha ido de un pelo eh ahora si no voy muy despacio eh voy a gritar que pena tío te reinicia o has reiniciado tu he reiniciado yo wow pero vamos a ver que te piensas que yo soy como tu oye porque no voy recto no entiendo a ver no puedo tirar mas recto ahora ahora algo estaba pasando allí no es que estaba esto eh la niña en la cama dale al botón rojo force para invocar a la magia oh la niña esta la magia ahí eh vale esta debajo sígueme bah fácil de verdad que bonito como calcula la gravedad como se nota que he estudiado fisica me has copiado la estela de hecho bueno yo lo siento pero veo es que hay muchos hoyos ahí cuidado ah no lo se había visto que pillo que pillo he ido arrebatado eh no no ha sido ni te has fijado eh ni te has fijado porque esperas ahí crees que yo quiero esperarte que susto me sé que no vas a golpear nada adentro facilito hoyito hoyito facilito pues creo que voy ganando de 3 golpes tu crees que es un reto quieres que no valga nada de la anterior y solo valga los últimos dos hoyos acepto no se quien va ganando eh solo valen los últimos dos hoyos vale este no vale nada uy este vampiro este cuidado con el vampiro este eh este no vale nada uuuh que bonito este vale solamente valen los dos últimos hoyos vale este es un hoyo en uno claramente oh madre mía he ido a jugármela con fauna solo valen estos dos hoyos eh que ha pasado nada que te has quedado parado me he chocado con una pared con una escoba igual oye un 4 muy fuerte vale adios no fargan vale te va a quedar el ultimo espero que el ultimo wow 5 5 vale te la saco 5 a no ser que el ultimo sea de muchas gracias por jugar nooo lo siento lo siento fargan que ha pasado que no hay mas mapa se ha acabado el ultimo hoyo no cuenta es de gracias por jugar al mapa nooo vale entonces has ganado no se sabe VAMOOOOOO no 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 yo pensaba que iba ganando he ganado he ganado yo nos hemos jugado todo el ultimo mapa no si 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 pero no se hasta que punto ilegal eso eh no se mira mira que la gente diga yo creo que ya se ha ganado lo que diga malcaide malcaide ahí con la cerveza dice que esta muy a gustisimo y que no le metamos el problema no